Hola amigos, bienvenidos al tutorial o a la serie de tutoriales que iniciamos sobre el programa de Revelado RAW, RAW Therapy. Este programa tiene la ventaja de que nos puede revelar tanto fotografías RAW como fotografías no RAW en un formato JPG. Bien, la interfaz la vemos aquí, está dividida en varias partes principales, una de ellas la que sería el panel izquierdo, después el visor o editor y el panel derecho. Tienen varias funciones, el panel izquierdo cuando estamos mirando aquí sirve para ir a un determinado directorio que podemos tener aquí. Como veis hay que darle dos clics con el ratón izquierdo para ir al directorio que elijamos. Aquí podemos añadir directorios y esto va bien cuando estamos trabajando con un directorio para ir directamente hacia él. Aquí, ¿veis? Ya lo hemos añadido. Aquí vemos varios botones que ahora explicaremos lo que son y aquí tenemos un panel. Este panel nos servirá para trabajar la exposición, para trabajar el enfoque, el tema de color, el balance de blancos y demás. Esto para las transformaciones geométricas de la imagen y esto ya para operaciones propias de formatos RAW. Aquí tenemos los diferentes filtros que podemos aplicar para buscar y la exportación, cómo tenemos que hacer la exportación. Después observamos que aquí tenemos en la parte superior lo que sería la vista del explorador de archivos, la pestaña de cola por lotes y la pestaña del editor. Esto aquí, si vamos, abrimos esta imagen con un doble clic, le damos en el editor. Veremos cómo se abre la imagen. Aprovecho una imagen de Juan Luis Gallo, conocido en los medios de YouTube como Genofonte, que esta imagen es, como repito, de él y la utilizo como homenaje porque es una persona que tiene unos grandes tutoriales sobre un programa de revelado RAW que es el Dark Table que os aconsejo que los veáis. Y entonces puso esta imagen a disposición de todos para que fuéramos haciendo pruebas. Gracias a esos tutoriales, pues empecé a mirar lo que era la fotografía en formato RAW. Bien, pues como habíamos dicho, tenemos esto aquí, el editor. Volvamos al explorador de archivos de momento. Aquí tenemos una barra de progreso cuando hacemos cualquier operación. Veremos cómo va la operación en progreso. La pestaña de preferencias y el botón para pantalla completa. Es interesante la pestaña de preferencias. Vamos a abrirlo. En general podemos abrir aquí con un modo de pestaña única o en modo de varias pestañas. A mí me gusta más el de pestaña única y es cuestión de que cada uno pruebe lo que le guste. En las pantallas, en los monitores tamaño 16.9 o que sean un poco pequeños, como es el mío, pues he conseguido que es mejor poner el histograma en el panel izquierdo. Entonces tendremos más espacio aquí para las herramientas y se nos mostrará aquí el histograma. He mostrado el selector de perfiles. La ventana de detalle cuadrada es para cuando ampliamos la imagen para ver el detalle. La barra de herramientas del explorador en una sola fila, pues si la pantalla es de un portátil y es una pantalla de baja resolución, una pantalla que no es demasiado grande, mejor que no lo pongamos. El panel de herramientas, pues ya vemos lo que tiene. Usar iconos de pestaña en lugar de texto. El idioma lo podemos poner, el del sistema operativo, y si no podemos seleccionar cual queremos. El estilo, pues yo pongo para los tutoriales este estilo, aunque podemos elegir. Aquí vemos diferentes estilos que podemos elegir. Yo lo pongo este por defecto para que sea más claro ver los tutoriales. A interfase gráfica adelgazada, te hace que los iconos sean un poquito más pequeños, probarlo si os va bien. Esto en teoría, cuando le decimos que nos muestre las áreas sobre y sobre expuestas, en vez de mostrar un color plano, pues debe parpadear. Y el editor externo. En procesamiento de imagen, aquí ponemos cuál es el ajuste y predeterminamos, porque queremos que nos abra nueva imagen. Vemos que hay muchos. A mí me gusta este, Deep Shadows. Pero se puede poner neutral y entonces partimos con la imagen a partir de cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, aquí está, neutral. No está en orden alfabético, con lo cual es un poco lioso. Entonces aquí nos abrirá las imágenes con un estilo neutral y a partir de ahí podemos trabajar. Guarda los perfiles de procesamiento, guarda los archivos de texto que genera con los archivos, lo cual es bastante interesante, porque así siempre podemos repetir el resultado de la fotografía. Las carpetas de imagen en oscuridad, las de campo claro, esto ya explicaremos en su día lo que significan. Si se traspasan los parámetros IPTC y XMP al fichero de salida, el explorador de archivos, vemos aquí todas las extensiones que nos abren. Decimos dónde queremos que nos arranque. Si estamos trabajando en una carpeta, pues vale la pena ponerle la última carpeta visitada. Ahora, diversos parámetros. Hemos de mirar que nos tenga aquí marcado el JPG. Gestión del color, cómo efectúa el cambio. El perceptual es quizá el que al menos a mí más me guste. Los parámetros que utiliza para procesos por lote. Aquí las mejoras, máximo número de vueltas que le dan, ciclos que le dan la reducción de ruido. Tenemos puesto uno, lo dejamos así. Y activar el sonido. O no. Vamos a ver la siguiente, la cola por lotes. Aquí podemos mirar cuando iniciamos el lote, los revelados. Y el editor. El editor nos muestra aquí, como hemos dicho anteriormente, el histograma, la foto que estamos haciendo, los datos en RGB, en HSV y en el modo lab. Esto es interesante para ver las dominantes de color, o ver cuáles son los puntos en que está muy alta la luz, etc. Entonces aquí el historial de lo que vamos haciendo. Y las instantáneas son diferentes estados del revelado que grabamos. Entonces siempre volvemos a un estado anterior. En la parte central tenemos aquí una vista de los archivos en forma de tira, donde vamos viendo todos los archivos que hay. En esta parte pues tenemos estos iconos, que es para mostrar todas las imágenes de las carpetas. Aquí seleccionamos por el número de estrellas que le hemos dado y seleccionamos por color con que lo hemos etiquetado. Aquí vemos las imágenes no editadas, las imágenes no guardadas recientemente, las editadas y las guardadas recientemente. Aquí vemos los que hemos puesto a la papelera, los que hemos enviado a la papelera, la información, una somera información sobre la imagen, que aquí la tenemos. Y esto para ampliar o reducir el tamaño de las diapositivas. Veis, aquí ha tardado un poco en mostrar la información o en ocultarla. Y entonces pues con esto podemos ir trabajando un poco. Aquí tenemos la herramienta mano para mover cuando tenemos ampliada aquí la vista, la herramienta de recorte, la herramienta de giro, en la que elegimos lo que queremos que sea vertical y horizontal. Esto es para rotar a la izquierda, rotar a la derecha, voltear horizontalmente y voltear verticalmente. Bien, encima de las miniaturas tenemos enviar al proceso de lote, lo ponemos en la cola. Aquí elegimos el número de estrellas que pueda tener. Con esto lo deseleccionamos. Aquí le damos una etiqueta de color según nuestras preferencias. Esto como no lo podemos utilizar como indicador para aquello que queremos, podemos poner en rojo las que queremos tirar, por ejemplo. O en púrpura, en rojo las que primero vamos a procesar porque nos parecen muy bien. En amarillo las que procesaremos en segundo lugar. Las verdes las que no nos preocuparemos demasiado. Y si queremos en la etiqueta púrpura para desechar. Esto cada uno se lo monta como quiera. Y aquí si queremos enviar una imagen a la papelera. Debajo tenemos la imagen que hemos elegido aquí. Que siempre podemos, para trabajar, la podemos darle aquí. ¿Veis? Y se nos ocultan las miniaturas. Volvemos a hacerlo. Y nos muestra estos controles. Esto es para ocultar la barra izquierda. Aquí tenemos, para que nos muestren la información de la imagen. Cambiar la vista de antes o después. Esto nos permite tener dos vistas de la imagen. Antes y después. Y entonces vemos realmente cuál es el efecto de las operaciones que le hemos hecho. Como ya hemos dicho, esto es para cuando la imagen está ampliada. Poder moverla. Vamos a ampliarla un poco. Que se vea. Entonces cogemos la mano y la llevamos a un sitio o a otro. Volvemos a ponerlo. Esta de aquí. Esta de aquí, como decíamos, era para elegir una línea recta. Pongo para que me quede vertical esto. Y entonces, según como la ponga, me va a ponerse recta la imagen. Ahora que supongamos que quisiéramos poner esto recto, pues ya veremos que la imagen se voltea y esto se pondría horizontal o vertical, como queramos. Vamos otra vez a la foto inicial. Aquí nos muestra una cosa. El color de fondo de la previsualización es el del tema. Aquí está más oscurito. Un gris. Bueno, porque estaba blanco. Aquí sale el gris, que es uno del tema. En este, por si queremos, el fondo blanco, negro. Y esto, por si queremos, el fondo blanco. Vamos a darle el del tema. Aquí, en estos tres botones, nos muestran los tres diferentes canales. El canal rojo. Sacamos el canal verde y el canal azul. Aquí vemos una previsualización de la luminosidad, para que podamos juzgar sin tener, sin que nos moleste el color. Esto es para ver las áreas enfocadas. Nos muestra con estos puntitos verdes las zonas que están mejor enfocadas. Esto es para ver las luces altas que estén recortadas, o las sombras. Como veis, las sombras que están empastadas, pues nos las marca. Y estos son para girar. Aquí, volvemos otra vez a ver las miniaturas, o a ocultarlas. Y en la parte inferior, tenemos aquí, esto era para las instantáneas, una nueva instantánea. Aquí dará una instantánea. Antes no lo habíamos dicho. Si veis aquí, bueno, esto lo veremos cuando... Aquí, si vamos agrandando la imagen, veremos la zona que estamos viendo enmarcada con un círculo rojo. Ahí, con un cuadrado rojo. Este cuadrado, pues lo podemos mover tranquilamente. O bien, podemos moverla, como hemos dicho antes, con la herramienta mano. Bueno, esto que se ve así, dentado, no os preocupéis, porque enseguida se pone bien. Y, como íbamos diciendo, esto es para guardar la imagen actual, una vez lo hayamos hecho. Para enviar a la cola de lotes, a la cola de procesamiento. Entonces, podemos trabajar las imágenes, ir enviando, y después, cuando hayamos terminado, le decimos que trabaje la cola de procesamiento y va guardando las imágenes, aplicando los cambios en el formato y en el directorio que hayamos hecho. Y así ganamos tiempo. Esto es para abrir un editor externo, que es en este caso Jim. Aquí tenemos la cola de, la barra que nos muestra el progreso de las operaciones, para navegar a la imagen previa o a la imagen posterior. Y esto no sincroniza los cambios que vayamos haciendo con la tira de herramientas. Entonces, para ver menos zoom, para ver más, o sea, para alejar y acercar, para ponerlo a pantalla completa, que siempre le quedan unos bordes por aquí, pero bueno, esto para ver en 1 a 1, es decir, tal, tal como se, cuáles son las medidas reales de la imagen. Ya veis aquí el trocito que se ve en 1 a 1. Vamos a poner, vale. Aquí nos indica, nos indica el grado de zoom con el que está. Aquí podemos abrir una nueva ventana de detalle. Abrimos la ventana de detalle, se nos abre esta y podemos ver en un punto determinado cómo está con bastante aumento. La cerramos, esto para que ocupe la pantalla completa, y este de aquí para cerrar el panel de la izquierda, de la derecha, perdón. Yo no sé si digo derecha o izquierda. Y bueno, pues entonces aquí hemos visto de una manera rápida lo que es el... la interfaz de usuario del programa Rawtherapy. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Muchas gracias por ver los tutoriales. Gracias. 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 Gracias.